Música Hoy inician las clases oficiales en el Instituto Nacional de Formación Profesional llegando a varios acuerdos entre el gobierno y el sindicato por el bienestar del instituto. Acuerdo entre el sector obrero y gobierno de que se abrían todos los centros a nivel nacional y que en ese acuerdo también se evitaba el despido masivo de los compañeros y lo único que están haciendo es un ofrecimiento para todos aquellos que están próximos a jubilarse para que puedan tomar sus prestaciones, pero nada de despidos obligatorios porque vamos a salir en defensa de todos aquellos compañeros que quieran ser despedidos. Hable como habla Televisión Digital y la empresa BabySeed llevaron una donación al Centro Penitenciario Femenino en Támara. Como una responsabilidad social y un aporte a las privadas de libertad, la donación fue de pañales desechables para los hijos menores de tres años de las privadas de libertad y toallas sanitarias. Madres que han perdido de forma violenta a sus hijos realizaron un plantón en el CONADE para recordarle a todo Honduras que hoy por hoy sus hijos ya no están a causa de la violencia que les arrebató la vida. Nos unimos juntas, aquí las madres, que hemos perdido a nuestros hijos. También se nos han unido madres que tienen a sus hijos presos por temas políticos. Y en memoria de mi hijo, que hoy no está, que hoy no me puede abrazar y decirme feliz día a la madre. Y en memoria de mi esposo que murió esperando justicia. Sabemos que Dios siempre hace justicia, pero Honduras tiene que cambiar. Y no va a cambiar mientras nosotros callemos. Familiares de madres fallecidas asistieron a varios cementerios de la capital para recordar el amor de sus seres queridos en el segundo domingo de mayo que en Honduras se celebra el Día de las Madres. Sí, orando por mi madre, ¿verdad? ¿Hace cuánto la perdió? Hace cinco años. Pero siempre se recuerdan y vienen. Sí, y claro, ¿cómo se va a olvidar uno de la madre? Si la madre es lo primero, ¿verdad?, que tenemos después de Dios. Nuestra madre. Y se vienen en familia porque observamos que andan en barrio. Sí, nos venimos en familia, mis hermanas, mis hijos y mis dos nietecitas. Este día, la plataforma de lucha por la educación y la salud pública del país inician acciones de presión para eliminar los PCM 26 y 27 del 2018. Y este lunes es el plantón, ratificamos a las 3 de la tarde en Plaza Cuba, frente a las instalaciones del INFO. El día martes van a estar las asambleas informativas a nivel nacional en todos los centros educativos, en los centros de salud y hospitales a partir de las 7 de la mañana. Nosotros seguimos con estas medidas de presión. Ayer lo dijimos en el mensaje, somos gente de diálogo, estamos dispuestos a construir unas nuevas propuestas. Y como gente profesional y líderes de estos gremios, estamos dispuestos también a proponer y a buscar la solución, pero que se deroyen estos decretos lesivos que vienen en contra de todos los profesionales del área de la salud y área educativa, que son esos PCM 026 y 027 y esos decretos de emergencia que vienen en contra de los trabajadores del área de la salud y del área educativa.